hola y muy buenas tardes a todos nuestros clientes de black fridays viene sofia aquí en vivo para enseñarles un poquito de la mercancía que tenemos para el día de mañana todo va a estar a 15 dólares y la comida va a quedar en 750 como siempre a mitad de precio la comida como pueden ver tenemos bebidas hay proteínas cereales y lo vamos a seguir con nuestro especial de las canastas y como pueden ver las mesas están bastante llenas tenemos algunas comidas de mascotas y como normalmente tenemos home depot arriba y abajo de las mesas como pueden ver tenemos así cajitas por las partes de abajo estas son luces de trabajo y recuerden para esta mercancía de aquí a nuestros nuestras luces incluyendo estas son tres por adulto tres por adulto y ese es el límite así que no más recuerden para el día de mañana que tenemos un límite en las luces claro que las chicas no no las aplicamos las cajitas más chicas así como estas pero ya cuando se trata de algo más más grandes si hay límite y acá de este lado también tenemos producto a y y y y y y y Gracias. Y les voy a mostrar también de los zapatos que tenemos aquí. Y aquí me voy a pasar para acá. Estas mesas también las tenemos llenitas de producto. Tenemos esta mesa llena de ropa. Acá de este lado, como pueden ver, también tenemos Home Depot. Acá por la parte más enfrente de la tienda. Y también hay algunas cositas debajo de la mesa. Y aquí tenemos producto de hogar. Acá pueden encontrar cobijas. Pueden encontrar almohadas, sábanas, tapetes. También tenemos una que otra colcha. Y esta es una cobija de peso. Y ahora me voy a pasar para acá. Para la parte donde tenemos lo electrónico. Les voy a enseñar uno por uno en los estantes. Porque tenemos muchos productos aquí para que puedan verlos bien. Entonces, vamos a tomar un espacio. Vamos a tomar la parte de los estantes. Vamos a tomar las dos estantes. O sea. Vamos a tomar las dos estantes. Así que, ya lo tenemos que estará bien. Hay algunos legos, tenemos cámaras, cepillos de dientes, tenemos para estas pistolas de masaje, alguna que otra herramienta. Y acá de este lado tenemos más producto. Ok, así que los invitamos a que vengan a visitarnos, vamos a estar aquí desde las 9 hasta las 7 de la tarde para que vengan a darnos una vuelta. Nos ubicamos en 1212 Wedgwood y estamos en la esquina de McRae y el Freeway. Así que vengan a visitarnos, aquí los esperamos el día de mañana, ok.